También les comentamos que autoridades nacionales realizan una visita al sistema teleférico Mucumbarí del estado Mérida. Zahid Rivas, nuestro corresponsal, nos ofrece todos los detalles. Adelante, Zahid, te escuchamos. Sí, gracias a compañeros. En los sitios centrales nos encontramos en la estación barinita, el sistema teleférico Mucumbarí. Sistema teleférico que ya está listo para recibir a todos los temporadistas y a todos los vacacionistas que deseen venir a Mérida en la temporada de carnavales, con todo su sistema, con este clima de montaña típico de la entidad merideña. Para eso, para explicar más detalles de lo que ofrece el sistema teleférico de Mérida, vamos a conversar con el coronel Luis Ramírez, quien es gerente del sistema teleférico y habla, amplía un poco más de lo que es este sistema. Bienvenido. Muy buena tarde, pueblo de Venezuela. Como ya la nueva apertura se ha ido acá, nos encontramos en la estación barinita, el sistema teleférico Mucumbarí. El sistema teleférico más alto, largo, moderno del mundo. En este momento, nuestro sistema teleférico Mucumbarí cabe destacar que es la mega infraestructura de turismo más avanzada y moderna del país y conforma, de acuerdo a su característica, un ícono mundial, resaltando que es una obra hecha en nuestra revolución bolivariana. Gracias a la iniciativa, nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, y la voluntad política y emprendedora de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Gracias a esto, podemos ofrecer a la gran cantidad de visitantes que nos visitan desde todos los lugares de Venezuela, desde la mucha latitud del mundo, en el año, año y tres meses que tiene nuestro sistema teleférico en actividad, donde hemos logrado tener la visita de más de 490 mil personas, casi medio millón de personas a la fecha. Nos estamos preparando acá, como ya bien lo dijo el compañero, para recibir con un equipo comprometido, por el cual me está acompañando en estos momentos, comprometido y capacitado para brindar un servicio turístico de calidad a todos nuestros visitantes en la avenida temporada de carnavales, destacando también la Esfera del Sol, la cual la tenemos acá en el Estado de Mérida, y la próxima temporada de Semana Santa. Dentro de la oferta turística que nuestro sistema teleférico ofrece a todos nuestros visitantes, tenemos una gran cantidad de senderos a través del Parque Sierra Nevada. Dentro de estos senderos podemos apreciar la naturaleza que nos ofrece los cuatro pisos climáticos que tenemos en los 12.5 kilómetros de recorrido en nuestro sistema teleférico, que es quien nos transporta a través de nuestro Parque Nacional Sierra Nevada. Ahí podemos caminar y apreciar la naturaleza y la diversidad, la biodiversidad de especies de aves, así como de la flora abundante. Es un espacio muy hermoso y muy variado, donde en un solo lugar podemos ofrecer toda esta serie de bondades a nuestros visitantes. Igualmente, dentro de nuestra oferta turística, y dentro de esa visita podemos llegar hasta las lagunas parameras, como tenemos la laguna Anteojos, en la cuarta estación Loma Redonda, a 4.045 metros sobre la nivel del mar. También tenemos unos paseos hacia la montaña, como el de Polón Miranda, en la estación Pico Espejo. Ahí se encuentra una estatua de nuestro proceso de independencia, Francisco de Miranda, el cual es visitado por nuestros turistas. Cabe destacar que todos los senderos que son atendidos por personas montañistas han certificado y especializado para garantizar un servicio seguro a nuestros visitantes durante su travesía hacia estos emprendimientos. Podemos ofrecer también en la estación Loma Redonda una montaña de escalada, una roca de escalada, en donde contamos con profesionales especializados con cuerdas para el disfrute de este tipo de turismo de aventura. Igualmente, ofrecemos en compañía de nuestros barrieros, barrieros ancestrales, que son pobladores de nuestro pueblo de Los Nevados, ofrecemos unas calvagatas en los caballos que ellos traen para acá para el disfrute de niños y mayores, los cuales pasean por los senderos autorizados en la estación Loma Redonda. Igualmente, a medida que vamos disfrutando de nuestras majestuosas, hermosas y bien equipadas y cómodas estaciones, tenemos una gran oferta gastronómica, donde ofrecemos los saberes y sabores andinos a todos nuestros visitantes. Por otro lado, dentro de esta oferta gastronómica, tenemos otra serie de emprendedores, productores y artesanos de la zona merideña, los cuales resaltan todo lo que se produce acá en esta zona merideña. Muy bien, acompañado de la gentileza y la amabilidad de todos los merideños. Eso es parte de nuestro servicio, un servicio de calidad en estos momentos. Coronel, de igual manera, para adquirir las entradas es algo muy sencillo, los precios son módicos, también precios accesibles, para que el turista pueda y el visitante pueda venir y disfrutar todo lo que usted ya ha dicho de lo que es el sistema teleférico de Mérida. Sí, perfectamente dentro del mercado de la política del turismo, el turismo social accesible, tenemos unas tarifas preferenciales para todo lo que es las personas con discapacidad, las personas mayores de la tercera edad, e igualmente para niños y estudiantes con carnet vigente, los cuales pueden adquirir su boleto en los horarios comprendidos de 8 de la mañana a 1 de la tarde en los días de operaciones en nuestras taquillas. Igualmente, hacemos nuevamente extensiva la invitación a todos nuestros turistas donde se encuentren, en Venezuela, en las diversas latitudes del mundo, ya que hemos tenido alrededor de este año cerca de mil turistas internacionales. Entonces, seguimos invitando para garantizarles a ustedes un disfrute adecuado para ese escape, esa búsqueda del esparcimiento con la naturaleza en nuestro Parque Nacional de Sierra Nevada. Invitamos a que vengan, porque acá está un equipo capacitado, repito, un equipo comprometido y capacitado a nuestro gobierno revolucionario para atender todas nuestras infraestructuras turísticas y brindarle una atención de calidad. Igualmente, queremos decirles que nos acompañen en la conservación y preservación de nuestras instalaciones y nuestro Parque Nacional de Sierra Nevada. Usted usa ahí las palabras del gerente general del sistema teleférico de Mérida, Mucumbarí. Son casi 500 mil personas quienes han visitado. Usted puede ser parte de ellas, viniendo, disfrutando de lo que le ofrece este parque temático de montaña y disfrutar también de las bondades que le vinda la naturaleza, así como los trabajadores de este sistema teleférico de Mérida. Es parte del reporte que tenemos. Con esto retornamos a los estudios. Bien, agradecemos a nuestro corresponsal en la entidad desde Los Andes, venezolanos en el estado de Mérida, Zahid Rivas, por toda esta información y también por estas hermosas imágenes. ¡Gracias!